Hay un conjunto de problemas en ese cruce, ¿no? Y en el cruce entre este campo de las neurociencias y el campo educativo. Cuando uno piensa en algún proceso de la conducta humana completa, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hablar, ¿no? El lenguaje, la escritura, que es un proceso psicológico. ¿Qué quiere decir que es un proceso psicológico? Es que está involucrado la producción de algún tipo de conocimiento, que está involucrado una acción y un sujeto en el mundo que tiene o que está producida por diferentes sistemas que lo hacen posible. Si yo puedo hablar o si puedo escribir, ¿no? Hay ahí, para que se produzca ese acto cognoscitivo, ese acto puramente humano, un conjunto de sistemas interconectados. Uno puede decir, hay ahí un sistema biológico, es decir, necesito para hablar o para escribir determinado funcionamiento neuronal, determinado funcionamiento motriz o, en el caso del habla, de formación. Hay ahí un sistema biológico funcionando. Pero esto no es todo. Hay también un sistema psicológico, es decir, procesos psicológicos. Y hay también, entonces podemos hablar de un sistema psicológico, una dimensión de estudios y investigaciones puramente psicológicas. Y también hay una dimensión social. Uno habla o escribe porque participa en prácticas sociales en las que el lenguaje tiene un determinado lugar, o la escritura tiene un determinado lugar. Entonces, hay ahí una primer cuestionada a tener en cuenta. El campo o las investigaciones neurocientíficas lo que estudian específicamente es el nivel o el subnivel biológico, y específicamente ni siquiera la formación, específicamente el cerebro. Obviamente, yo no voy a decir acá, que cuando uno habla o escribe, hay algo del cerebro en el cual hay funcionamiento. Pero ese funcionamiento neuronal hay que explicar, hay que explicar de qué manera se relaciona, de qué forma se relaciona con eso. Nosotros los sistemas de los que le hablé, con el sistema psicológico y con el sistema social. Es decir, que exista un funcionamiento neuronal, donde yo pienso, abro o escribo, no quiere decir que yo pueda explicar ese funcionamiento psicológico o esa acción humana por ese aparato neuronal. Hay acá, cuando yo leía la presentación de Educación a la Adelante, a mí me recordaba que también Educación a la Adelante que, de alguna manera, hay algo de problemas de antes, ¿no? Cuando yo hablo de reduccionismo, si bien lo estoy tratando de situar y relacionar con esta novedad que es la neurociencia, el reduccionismo es un problema que ha tenido la psicología, ¿cuál es el psicológico? De vieja edad. ¿Qué es el reduccionismo? El reduccionismo puede ser de dos tipos. Puede ser un reduccionismo ontológico, ¿qué quiere decir ontológico? Quiere decir de cómo se arman las categorías para explicar un determinado fenómeno, cómo arman los conceptos para explicar un determinado fenómeno. Es decir, trato de explicar un fenómeno complejo, como él habla, reduciéndolo a las entidades o partes que forman parte de ese fenómeno. Entonces, digo, el pensamiento, o el habla, o el lenguaje, está producido por una de las partes, que es el cerebro. Entonces, yo redujo un fenómeno complejo a un concepto, a una categoría, que parecería explicarlo todo. Segundo problema del reduccionismo, o segunda forma del reduccionismo, es un reduccionismo explicativo. O sea, no tiene que ver malas entidades, sino con cómo yo explico un determinado fenómeno. En esta, lo que Castorina denominó falacia mediológica, que qué es esto, que es explicar todo un proceso a partir de la explicación de una parte de todo ese proceso. Como si yo explicara la totalidad de un fenómeno a partir de la explicación de un nivel que es el funcionamiento neuronal. Aquí, el problema parece estar, como lo estoy comentando, no tanto en la neurociencia en sí, sino en el intento de explicar procesos complejos, como es los procesos de la actividad humana, a partir de una parte que sucede mientras sucede la otra. Como que reducimos todo un fenómeno a una de las partes componentes. En un segundo punto, como no hay ahí, primer problema entonces para tener en cuenta estas relaciones entre neurociencias y psicología. También les quería, les había comentado, que me interesaba hablar de otro entrecruzamiento, que es el entrecruzamiento entre neurociencias y educación. Ahí también tenemos que estar bastante alertas por varios motivos. En primer lugar, actualmente, el Ministerio de Educación de Nación y el Ministerio de Provincia de Buenos Aires han establecido y han hecho, realizado un conjunto de convenios con la Fundación INECO, dirigida por Manes, que es un centro de investigaciones neurocientífico. Hay que decir que INECO, yo dije, las neurociencias tienen investigaciones más serias y otras investigaciones que no lo son tanto. Las instituciones INECO, la verdad que no es de las que son más serias, digamos, están, de hecho, difundiendo lo que se llama en las neurociencias como neuromitos, que son como versiones mal interpretadas de las investigaciones de las neurociencias. Como, por ejemplo, que el cerebro tiene un carácter determinante en los procesos psicológicos. Entonces, hay un conjunto de investigaciones o planteamientos que hace el grupo de investigadores que no es lo más serio. De todas formas, están desarrollando y están estableciendo un conjunto de convenios con los ministerios, con el presidente de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, para realizar investigaciones, o sea, recibe dinero de fondos públicos y además, por ahí lo que más preocupan en estos segundos, para la producción de materiales y formación docente. Entonces, todo esto que está surgiendo en el campo de las neurociencias está produciendo efectos concretos en la vida de las aulas o en los docentes que están muchos docentes preocupados por cómo tratar de enseñar o explicarle o tratar de que una clase sea exitosa o que los sujetos aprendan. el mismo ministerio de educación está produciendo formación y materiales. De hecho, lo invito a que entre en internet, hay un texto que se llama Comprender con el cerebro, está ahí dando vueltas y ustedes pueden ver, hay un conjunto de explicaciones de qué son las neurociencias y también algunas sugerencias un poco rápidas que ofrecen a los docentes. El caso del entrecuchamiento entre neurociencias y campo de educación lo que uno podría decir es el debate de antes que reaparece para mí es lo que fue llamado el aplicacionismo. ¿Qué es? El aplicacionismo es utilizar los descubrimientos de un determinado campo de conocimientos para explicar otro campo de los fenómenos. Aplicar los descubrimientos de las neurociencias y en este caso que tiene una lógica o una ecología explicativa de laboratorio que hace la neurociencia trata de ver cómo funciona un cerebro no en la obra ¿no? Eso sería un tema sino cómo funciona un cerebro con situaciones de laboratorio que puede ser desnaturalizada no en la vida social o en la vida práctica escolar ¿no? Como si ese fenómeno que ya he dicho que es reduccionista si yo tratara de explicar cualquier acto de la actividad humana ¿no? Cuando abrigo su descubrimiento no para explicar la vida psicológica que haya ahí que hagamos un microeduccionismo sino que lo abrigo para explicar lo que sucede en el aula institución aula o espacio que tiene un conjunto de variables como puede ser un conjunto de normas un conjunto de conocimientos específicos el aula no se aprende lo que se aprende en la calle el aula no se aprende en los tiempos que se aprende en la calle los contenidos no son los mismos los tiempos de enseñanza o de aprendizaje no son los mismos que en algún otro contexto y entonces hay un descuido de las condiciones ecológicas quiero decir de las características del contexto institucional ¿no? para utilizar las investigaciones de un campo que no ha reparado esto porque no estaba en su interés de audición hay ahí un pequeño o un gran problema ¿no? uno podría decir que hay ciertas limitaciones en poder aplicar o alimentar conocimiento de las condiciones en las que se produce el conocimiento en el espacio escolar bueno en el caso de en el caso de las neurociencias a mí me parece también interesante analizar en el aplicacionismo lo que uno podría decir es su política o pensar las neurociencias en sus formas de de intervenir en la vida social digamos un campo de conocimientos como todo campo de conocimientos está en un escenario de disputas ¿no? digamos ellos tienen intenciones de explicar fenómenos más fenómenos que otras disciplinas hay ahí un campo de lucha ¿no? o sea como uno define un determinado fenómeno y ahí hay un conjunto de disputas de lucha uno puede decir bueno no si vos querés explicar el proceso de construcción de conocimiento un aula como decimos otros vos tenés que referirte a esas condiciones de construcción de conocimiento que son específicas del aula ¿no? ellos están diciendo otra cosa bueno hay ahí lo que uno puede decir una disputa una controversia en las formas de explicar un fenómeno en esas controversias uno puede decir que hay algún tipo de eso de disputa ¿no? entonces en esa disputa a mí me parece interesante también analizar cómo las neurociencias como un campo de conocimiento se mueven en esa disputa para explicar más para conseguir más recursos para conseguir etcétera más acuerdos para que su modo de pensar la realidad educativa sea el modo más fuerte más hegemónico ¿no? en ese punto uno puede decir que las neurociencias tienen una buena comunicación ¿no? ya está en la televisión como les decía antes uno encuentra empieza a encontrar en las conversaciones cotidianas y empieza a encontrar explicaciones reduccionistas algo que este chico no habrá dormido bien este chico no está bien alimentado y entonces tiene dificultades para pensar redujo la vida psicológica la vida de la civilización a ese funcionamiento neuronal ¿no? explica ese fenómeno y entonces esas explicaciones no es porque la gente la utiliza porque haya leído las expresiones neurocientíficas sino porque ese discurso o esa transmisión del discurso está bien comunicado está en las redes sociales está en la televisión y demás también digamos como para analizar su forma de pararse en este debate no son nada torpes como se plantean porque de alguna manera si ustedes leen ese texto que les recomiendo que le hicieran hay como ciertas advertencias que parece que que tomaran las teorías que se les hacen ¿no? como por ejemplo tiene el enunciado de que cada cerebro es único dicen ellos ¿no? y eso lo puede decir es una forma de tomar esto nosotros hablábamos diciendo bueno un momento vos no podés explicar todas las diferentes formas de desarrollo que existen en los diferentes contextos en los diferentes sujetos y ellos dicen ahora eso puede ser porque todos los cerebros son diferentes una especie de singularidad traducida a un lenguaje en la vocación típica ¿no? otra cosa que dicen así como debate que nosotros cosas que nosotros podemos criticar ellos de alguna manera lo toman por lo menos en términos enunciativos y también después como vamos a ver cuando vaya cerrando esto también de manera superficial eso hay que tener en cuenta pero ellos están como advertidos de que uno puede llegar a decirles momento vos estás reduciendo a una sola forma biológica de desarrollo y te dicen no los cerebros son diferentes también dicen que el desarrollo cerebral y cognitivo no ocurre para todos igual bueno parece ir en el término a línea también dicen que los aspectos sociales son esenciales para la producción de incidencia y de organización parece que estamos de acuerdo yo no tengo nada que decir yo estoy de acuerdo para mí las prácticas sociales entendíamos en este caso con las prácticas con un contexto específico son esenciales para entender un proceso de enseñanza y revisar ellos también tener una especie de discurso y apelación al diálogo que uno escucha bueno que hay que escuchar las diferentes formas de investigar y de estudiar estos problemas lo que pasa es que esta apelación al diálogo si uno descuida que por detrás de estas diferentes disciplinas que podemos estar tratando de explicar un fenómeno si no hay acuerdos no puede decir más de cómo pensamos esos problemas digamos es un poco difícil de hablar a mí me resultaría difícil como psicólogo o constructivista que entiendo que la construcción de conocimientos se produce en contextos específicos que van produciendo ese desarrollo tal que sería y se resultaría imposible hacer una investigación por ejemplo con un psicólogo que entiende que todos los procesos de la actividad humana se explican por el funcionamiento cerebral ahí no hay posibilidad de diálogo solamente de discusión o disputa o disposiciones que uno puede decir al no compartir los presupuestos sistemológicos los presupuestos filosóficos incluso los presupuestos metodológicos no hay ahí posibilidad de diálogo como les decía entonces estas investigaciones en el neurocientífico o esta aplicación de las conocimientos hacia la educación tienen estos estas una especie de decir estamos advertidos de lo que nos van a decir nos van a explicar que somos asociales nos van a criticar que somos biologistas entonces todo desarrollo de los que es igual hay cierta advertencia cuando uno lee por ejemplo en este caso del de ese paquete o este o este documento uno encuentra se encuentra que fuera de de entender estas discusiones que nosotros estamos planteando ellos tienen como una especie de paquete de soluciones rápidas y muy veloces y esto también es un punto a favor de ellos en este campo de discusiones ¿no? porque y eso yo discúpenme pero creo que nuestro campo en el grupo puede ser las psicologías o las pedagogías más costumbristas o o el campo de educación más progresista yo creo que creo que hemos descuidado hemos descuidado el estudio pormenorizado de los procesos de construcción de conocimientos en los contextos escolares nosotros decimos que se producen y de alguna manera no siempre hemos desarrollado tanto siempre hemos estado a la altura de las demandas de los docentes para tratar de colaborar y comprender ese complejo fenómeno que es el campo educativo entonces en ese me parece en ese punto ellos avanzan con soluciones de trabajo que uno va a criticar pero sin embargo son soluciones que ellos ofrecen y que de alguna manera están uno puede decir como en consonancia con con un estado de reducción del presupuesto educativo digamos son soluciones rápidas parece aparentemente ligeras del presupuesto digamos yo puedo leer quizás unas algunas sugerencias si puedo entonces mejorar mis prácticas educativas entonces en ese momento me parece que es contemporánea su solución y hay que tenerlo en cuenta cuando uno cuando uno discute con este campo de investigación entonces ellos por ejemplo dicen que hay que favorecer la autorregulación y la atención o sea como hago que un sujeto aprenda más en la escuela bueno favorezco la autorregulación dicen ellos otras cosas y la atención también dicen bueno que los chicos tienen que entrar más tarde a la escuela pues a cuánto que ya pues a los otros que a mí no 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 bueno entonces son soluciones que entran los chicos más tarde a la escuela porque los chicos a determinada hora a las 8 y cuarto el cerebro funcionaba mejor no por eso también bueno pero fíjense favorecer la autorregulación el fenómeno educativo es un fenómeno que sí claramente requiere atención pero no es una atención individual la que uno quiere promover en un espacio escolar la atención la atención se aprende y no se aprende como como función psicológica entonces si aprende uno puede decir uno aprende o los chicos aprenden a tener atención en la escuela no a la función general de la atención no es lo mismo estar atento a un partido de fútbol estar atento a una clase de matemáticas ¿no? hay para esa función psicológica hay todo un conjunto de prácticas sociales que van produciendo ese tipo de funciones psicológicas entonces en el modelo en que ellos dan sugerencias dan sugerencias que atienden al sujeto individual al sujeto aislado como si el sujeto fueran funciones que yo ponga a ese sujeto donde ponga va a desarrollar esas funciones individuales sin tener en cuenta que esas funciones psicológicas y esos procesos de construcción de conocimiento se producen en prácticas bueno al cerrar lo que me parece que hay que tener en cuenta y hay que atender primero este conjunto de discusiones que he señalado y después por parte de nuestro lado corresponde o sería como relevante que podamos hacer respuestas como lo hacía antes construyendo este campo de conocimientos que pueda tener en cuenta que esa construcción de conocimientos se produce en prácticas escolares específicas es decir si uno quiere tratar de comprender cómo un sujeto aprende o cómo un sujeto se convierte en alumno y aprende en las construcciones escolares lo que tiene que hacer es investigación educativa sin sacar sin pretender que uno estudiando las funciones de un sujeto ayudado va a poder reponer eso que sucede en un contexto escolar hay entonces una necesidad entiendo yo de realizar o desarrollar investigación que coloque al sujeto en el centro de prácticas escolar y prácticas sociales que van produciendo un determinado tipo de defecto y desarrollo pero eso es algo que no tenemos que descuidar saber que es algo que no está en una transparencia así que no me lo sé esa cosa es algo que no está